Vamos a continuar con esta noticia que nos dice que Vox pasa de la cordialidad y se prepara para la guerra con Alvise tras sus ataques en Telegram. Señor Vera, ¿cree que es el momento ahora mismo de que se empiecen a dar de palos también, no solo para dibujar Vox, sino a también Vox con Alvise? Bueno, ahora mismo no hay elecciones, ¿no? Peor sería que cuando lleguen las elecciones generales, pues no sé, había dos opciones ahí en el centro derecha, ahora serían tres y vaya a gustar saber si no salen más, ¿no? La verdad es que desconozco las interioridades de estos enfrentamientos y que es lógico, por otra parte, que si Alvise intenta entrar en un territorio que hasta ahora era el territorio que estaba controlando Vox, pues al final terminan teniendo enfrentamientos. Y si Alvise además se dedica a sacar cuestiones o a poner sobre la mesa cuestiones que afectan directamente a personas con nombre y apellidos, pues la guerra está servida, sí. Bueno, sobre todo hablaban de la financiación y de las cuentas de Vox, es lo que se ha publicado, ¿no? Bueno, a ver, es que claro, yo entiendo que la lectura que se hace desde los medios de comunicación se centra en cuestiones de guerras de partidos. Es que no se trata de guerras de partidos. Ha venido un actor nuevo que se llama Alvise, al que yo conozco personalmente y que tiene todo el derecho del mundo a presentarse a unas elecciones. Faltaba más. Es que además yo soy defensora del activismo social, del activismo político por parte de la sociedad civil. Yo me considero sociedad civil que ha entrado en política por defender los principios y bueno, por defender a nuestro país y la democracia que se está cayendo a pedazos con un acuerdo para el Consejo General del Poder Judicial que rompe de manera terrible la separación de poderes. Y esto es así, lo han acordado los partidos PP y PSOE. Y ahora volviendo al tema este. Entonces, yo creo que eso, el que entren nuevos actores, pues a mí me parece correcto. Lo que no es tan correcto es que las informaciones que se den no sean ciertas o sean medias verdades o sean interpretaciones que no corresponden. Entonces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Si nosotros estamos en contra del Pacto Verde Europeo y votamos en contra del Pacto Verde Europeo eso no es un hecho que haya que tergiversar. O sea, eso es una realidad. Y si alguien dice que nosotros estamos a favor de la Agenda 2030, pues evidentemente es una información que no es cierta. O, por ejemplo, que digan que es que nosotros nos aliamos con la Fiscalía para defender a Begoña Gómez. Por favor. O sea, Vox lo que está haciendo en todos los órdenes judiciales donde tenemos oportunidad es defender la democracia, ir en contra de todas las barrabasadas que está haciendo este equipo de gobierno y, por supuesto, cuando nos personamos como acusación popular para defender a los ciudadanos de la corrupción supuestamente que pueda tener la mujer del presidente del gobierno, no lo hacemos para defender a Begoña Gómez. Y entonces utilizar un trámite judicial ordinario como puede ser que decida el juez y por eso lo pone a disposición también del resto de las partes y de las acusaciones populares que pueda haber una unidad de interlocución con un solo procurador, por ejemplo, porque es un trámite dentro del proceso penal, decir que nosotros no estamos a favor o que nos estamos alineando con eso. ¿La bronca por qué surge? Que no es bronca. Vamos a ver, lo que tú no puedes hacer... ¿Pero quién está diciendo eso? ¿Lo está diciendo Alvise? Claro, ha sacado unos tuits o una información diciendo que nosotros nos queremos expulsar a las acusaciones populares del procedimiento del juez peinado. Eso lo ha dicho el señor Aitori Sassona, estuvo ayer aquí. Claro, bueno, pues eso no es verdad. Entonces, como no es verdad, hay que contestar. Luego va a estar aquí. Eso no es un enfrentamiento. Luego, si quiere saber usted. Sí, sí, pero eso no es un enfrentamiento con nadie. Escuche, escuche. Dijo que su abogada, la de Vox, lleva 10 días sin responderle al teléfono. Y, claro, como el juez peinado le ha dado, digamos, la portavocía de las acusaciones particulares, pues lo normal es que se coordinara todo eso y esta señora no quiere coordinar nada con el resto de acusaciones particulares y no es normal no responder a un compañero una llamada de teléfono. Eso es lo que ha dicho el señor Aitori Sassona, que no está con nosotros. Yo no he hablado, no sé quién es exactamente, entonces, bueno, no lo sé. Pero lo que sí que sé es que es un trámite ordinario, que ese trámite ordinario yo creo que ahora mismo está en periodo de contestación por parte de las acusaciones populares. Sé que es un trámite ordinario que se hace cuando hay varias, por una cuestión de economía procesal. Y entonces, decir que nosotros estamos del lado de la fiscalía para defender a Begoña Gómez y porque nosotros estamos del lado del sistema, hombre, pues estas cosas hay que contestarlas. Y me entristece mucho porque a mí estas cosas no me gustan, no me gusta la política de esta forma. Es más, me entristece enormemente porque yo creo que los que estamos en política intentando cambiar las cosas, lo que no queremos es el barullo y tal. Cada uno que defienda las posiciones que tiene, que puedes estar a favor, puedes estar en contra, pero lo que no puedes entrar directamente es a decir cosas que no son ciertas. Entonces, esto no es una cuestión de enfrentamiento. Yo creo que nosotros, yo en particular y mi partido, para nada está enfrentado. Pero sí que es cierto que si dicen una cosa que no es cierta, pues nosotros vamos a contestar. Bueno, también tenemos que tener en cuenta, al final Alvise no es un particular que de repente hace seis meses se hace famoso y llega. Es decir, tenemos que tener en cuenta cuál es el histórico. Y como dice el refranero, pues cría cuervos y te sacan los ojos. Tenemos que tener en cuenta la trayectoria, no diría política de Alvise, porque ha tenido una parte social previa muy importante y era de una relación muy cercana a Vox. Seguía los dogmas de Vox, seguía los comentarios de Vox, era muy afín a Vox. Y él mismo reconoce sus amistades con Vox. Pero Iván, a ver, lo lógico es que la gente que quiere luchar contra lo que está ocurriendo, Entonces cuando rompe con Vox, que es lo que hay que entender. Lo que está ocurriendo es lógico. A ver, yo no tengo conocimientos y yo sí que conozco a Alvise porque he coincidido aquí con él. Claro, pero si es que él mismo lo dice, que él se decepcionó con Santiago Abascal y con Vox. Porque él era Vox y los que le han traicionado, según él, es Vox. Y entonces empieza su ofensiva con Vox. Parto de la base, que cualquiera de los ciudadanos tiene todo el derecho del mundo a entrar en política. Todo el derecho del mundo. No estoy criticando eso. Entonces, bueno, pero que no hay ningún tipo de enfrentamiento. Lo único que pido a cualquiera, no digo a Alvise, a cualquiera que entre en política, y me encantaría que por favor sea riguroso y que defienda lo que uno cree y ya está. Pero si es que la misma rigurosidad que tenía con las noticias y con sus comentarios hace unos años, es el mismo que tiene ahora. ¿Cuál es la única diferencia? Que ahora atañen a Vox. ¿Por qué? Porque ha visto que la mayoría de los votantes que ha sacado en estas elecciones europeas vienen de Vox, no vienen del Partido Socialista, no vienen de Podemos. Y entonces ha dicho, aquí es donde yo tengo mi futuro electoral. Porque los votantes de Vox son los más permeables que tienen a la hora de una candidatura nacional. ¿Quién le ha dicho que se va a presentar con una candidatura nacional? ¿De dónde va a sacar los diputados? De Vox. ¿Por qué? Porque al final defiende las mismas ideas, defiende los mismos dogmas. El otro día en esa entrevista que tuvo en el país, tan polémica, no dijo, salvo en una o dos cosas, salvo en una o dos cosas, no supo diferenciarse y no supo distinguir en qué se diferenciaba su programa y sus ideas de las de Vox. Y cuando no te diferencias en nada, eres lo mismo. Bueno, vamos a ver, yo llevo en política aproximadamente cinco años. Es durísimo. Si lo quieres hacer bien, es durísimo. Nosotros, como partido político, nos hemos enfrentado y hemos ganado dos procedimientos donde se declararon inconstitucionales los encierros que nos hicieron. Hemos ganado cosas increíbles y seguimos defendiendo la legalidad. Entonces, a ver, ¿que puede venir gente a la política? Por supuesto, pero que la política, cuando realmente te la tomas en serio, es durísima. Durísima porque tiene un trabajo detrás enorme. Entonces, oye, ¿que viene gente a la política para intentar mejorar esto? Pues bienvenido sea, pero que todos seamos conscientes que si tú estás en política y lo quieres hacer bien, requiere conocimientos, requiere un equipo detrás, requiere una planificación, requiere hacer las cosas dentro del sistema y desde luego que eso es lo que hace mi partido político. Entonces, que los demás hacen otras cosas, pues ellos sabrán. Yo no me voy a meter con unos partidos que hacen otras cosas. Eso sí, si me meto con aquellos partidos que son el establishment, que son el PP y el PSOE, que llevan 40 años repartiéndose el poder y que nos han llevado a la degeneración democrática en la que estamos ahora. Entonces, ¿yo voy a entrar a polemizar con otro partido político que ha nacido? Pues no, no lo voy a hacer. Eso sí, si dice cosas que no son verdad, yo voy a ser la primera que lo voy a decir aquí. Bueno, es lógico. Si Luis está diciendo, bueno, estas cosas que ha comentado usted con relación al tema de Begoña Gómez, en principio no parece muy normal que un partido como Vox, que justamente se ha llevado ahí bastante iniciativa, pues al final esté haciendo el juego al Partido Socialista. Eso no es verdad, claro que no. Por tanto, a mí me parece que es lógico que Vox se tenga que defender con relación al vice y con relación a cualquiera. Pero al margen de eso, bueno, ya veremos, en fin, ya veremos lo de al vice de un recorrido que ha tenido un gran éxito. Yo creo que su respaldo ha ido más allá de Vox, porque sí que ha habido mucho voto de gente muy, muy, muy joven que probablemente no tenía ninguna identificación específica con Vox, pero que sí era muy antisistema y que en estas elecciones le han votado. Eso quiere decir que en las próximas elecciones generales, o en las catalanas que dice que se va a presentar, va a tener el mismo éxito. Ya veremos, porque en unas elecciones generales el voto se polariza muchísimo y funciona el voto útil. Y entonces puede haber gente que ahora mismo decidiera votar al vice, pues porque, en fin, era una manera de castigar a los grandes partidos, por ejemplo, o incluso a Vox. Y ya veremos si en unas elecciones generales eso lo hace. Pero, en fin, lo importante, yo creo, será que cuando tengamos otra vez elecciones generales, a ser posible, entre los que están defendiendo un modelo que, no digo que sea exactamente el mismo, pero que sí que puede ser más parecido al que defiende el Partido Socialista de la Izquierda, pues no estén a tortazo limpio y que permitan que otra vez siga ganando el señor Sánchez, porque entonces sí que estaremos perdidos. Sí, lo que pasa es que, a ver, yo viendo cómo se están comportando los dos grandes partidos y lo que ha pasado, por ejemplo, en Europa, después de las elecciones al Parlamento Europeo, tampoco hay tanta diferencia entre unos y otros. Es más, es que al final son las mismas políticas. El Pacto Verde. El Pacto Verde resulta que estaba para la firma, o sea, estaba en trámite y justo antes de conformar el nuevo Parlamento Europeo, han cogido y lo han aprobado. Se han unido los mismos para elegir y ya tienen negocio lo de von der Leyen. Ha coincidido el Partido Popular y el Partido Socialista que se van a la Comisión Europea para que haya un árbitro, para que nos diga a nosotros cómo tenemos que hacer la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que es importantísimo porque son los que nombran luego a la Sala Segunda el Supremo. Y claro, es que el Partido Socialista y el Partido Popular nos han traído hasta aquí con una corrupción que campa. Bueno, es pavoroso lo de la corrupción. Pero es que estás ahora sacando la corrupción, los acuerdos... Vamos a ver, a mí, sinceramente, el Partido Socialista que diga no, es que yo quiero controlar los jueces y luego llegue el PP. ¿Pero qué pretende es que haga un Partido de Estado? Que yo entiendo que hay partidos que no les gusta hablar cosas de Estado. Pero vamos a ver, la separación de poderes, la ley de 1985... Estamos hablando de la guerra entre el vice y vos. No, no, pero... No de la separación de poderes. Hombre, pero sí, esto tiene mucho que ver, porque decía el señor Vera que es que no vamos a echar a Pedro Sánchez. ¿Y de qué nos sirve echar a Pedro Sánchez si van a amnistiar a unos otros que van a seguir campando a sus sánchez? ¿Que no sirve nada echar a Pedro Sánchez? No, yo ahora te digo una cosa. Yo prefiero que no esté Pedro Sánchez. No, yo también. Claro, es que parece que la igualdad que esté o no esté. Entonces, esto me parecía, además, creo que mucha gente que lo tiene claro. Luego, puede decir, no, es que Feijó... A ver, Pedro Sánchez. Feijó, Pedro Sánchez. Yo digo, pues mira, no me gustará a Feijó, pero prefiero a Feijó antes que a Pedro Sánchez. Efectivamente. Pero si para echar a Pedro Sánchez nosotros tenemos que renunciar a los principios por los que estamos luchando, que es la libertad, la democracia. El que la democracia sea sana y que no haya corrupción. Si para eso nosotros tenemos que renunciar a eso, nosotros no vamos a renunciar a eso. Pero si es que nadie está hablando de que renunciese a eso. Solamente se está hablando de que por qué Pedro Sánchez es presidente del gobierno. Es que volvemos a lo mismo. Según el señor Margallo que me dijo aquí, porque existimos nosotros. Hombre, no, por el egoísmo de algunos partidos, por el egoísmo de Vox, para no llegar a acuerdos. Egoísmo nuestro. Pero vamos a ver, pero si yo estoy en el Ayuntamiento de Madrid y resulta que llegamos a un pacto para que el señor Almeida fuera alcalde hace cinco años, ¿vale? Y resulta que firmamos unos acuerdos y los rompió, nos sustituyeron por un grupo mixto ilegal. ¿Por qué? Porque para ellos el hacer política y la palabra dada no sirve absolutamente para nada. Dices, o estás conmigo y haces lo que yo quiero o si no es que tú no tienes que existir. Pues no, nosotros hemos venido a la política para cambiar las cosas, no para otras cuestiones. Amén.